Sufrimientos más importantes de todos los seres humanos, no aceptar el paso del tiempo. Estamos en comunicación con Nando Escribano, el periodista español, y queremos saber a ver qué repercusiones ha tenido toda esta información que se dio hoy en la tarde en España. Nando, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estáis planteando cosas muy interesantes y déjame que añada, porque habéis hecho una pregunta muy interesante, y es, habéis preguntado en voz alta, ¿por qué Julio Iglesias ha contestado a un medio argentino? Y yo añado otra pregunta más, que para mí también es muy significativo, y es la rapidez con la que ha desmentido esta información, cuando realmente podría haber pasado un poco más. De hecho, aquí en España nos ha pillado muy de nuevas, porque prácticamente ha ido a la vez. Lo que habéis comentado y el desmentido, ha sido casi al mismo tiempo. No nos ha dado ni siquiera tiempo a procesar la información que habéis dado, que ya teníamos la fotografía de Julio Iglesias. Y hay algo que nos llama mucho la atención, a mí sí que me dicen, y el entorno y los amigos de Julio Iglesias, que sí que me cuentan que está totalmente lúcido, que en ese sentido está muy bien, pero recordemos que en 2019, en su último concierto en Chicago, ya lo hizo prácticamente sentado en el taburete. Luego, después de eso, ha tenido problemas en la tibia, en el peronés, y que es verdad que ha tenido que utilizar silla de ruedas, no significa que lo utilice todo el tiempo, pero no olvidemos que Julio Iglesias, yo creo que es uno de los españoles más famosos de nuestra cultura, de nuestra historia, y es una persona tremendamente coqueta y muy presumido. Por supuesto, Nando. Hasta el punto que en la revista Ola, hace poco, vimos y hemos visto en el reportaje que hemos emitido esta mañana, que no utilizaba fotografías actuales, que utilizaba fotografías de hace cinco o seis años, y yo personalmente, y esto es una opinión mía, no creo que la fotografía que ha subido, que él asegura que es de ayer o de hace pocos días, yo no me lo creo. Bueno, para empezar, que tiene la piel más lisa que yo, y mira que yo me pongo un montón de cremas. No, bueno, igual también están los... Ni yo tengo esa piel. No, por supuesto, pero igual están los filtros... Pero disculpame, te quiero decir una cosa, te quiero corregir algo. Vos haces una evaluación de su rostro, mirale las manos, las manos hablan. No, y déjame que te comente también una cosa, que no sé si habéis que os ha dado tiempo a decir, porque no he podido escucharos todo el rato, y es que hay un rumor, que yo creo que este va a ser la fecha definitiva a la que sepamos si realmente está bien o no está bien del todo, y es que, no sé si sabéis que este año se reinaugura, por así decirlo, el estadio de fútbol del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, va a ocurrir después de verano, y Julio Iglesias Jr. ya dejó caer algo que ya se veía comentado mucho en España, y es que Julio Iglesias iba a ser invitado de honor, por así decirlo, como habéis comentado, jugó en el Real Madrid, tiene muchísima amistad con el presidente del club, y se decía que él iba a estar en esa inauguración del campo de fútbol. Yo creo que si después de verano llega ese momento y Julio Iglesias no aparece... Totalmente. ...hay que empezar a pensar mal. Ahora, Nando... Más que nada porque hace tres años que no le vemos el movimiento. Claro, Nando, pero vos sabés que, bueno, teníamos en el informe que preparó a la tarde al Puma Rodríguez diciendo que él, que Julio iba a realizar una gira que iba a comenzar en noviembre del año pasado. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales esa gira no se hizo? Es que de esa gira no hubo absolutamente ninguna información, nunca se llegó a hablar con promotoras, no sabían nada, no había recintos que hubieran recibido ningún tipo de petición para reservar ese espacio. El propio Julio Iglesias, este enero, dijo que estoy como el carajo o algo así. Vino a decir que estaba muy bien. Él anunció gira, no ha habido gira, ha anunciado memorias, no hay memorias. Nada, no hay nada. Publica una foto, no sabemos nada de él, absolutamente nada. ¿Cómo estás? Nando, te saluda Matías Vázquez, muy interesante. Hoy cuando me desperté me llamaron de un medio español de Telecinco y ahí fue donde también ellos tenían esta gran pregunta de por qué Julio apareció a hablar ahora. Y eso que vos dijiste, que también es la sorpresa, porque desde acá le deseamos la mejor de las recuperaciones y lo que más queremos es que aparezca un video diciendo estoy bien, están diciendo pavadas. Porque sería fundamental para que ese mensaje se haga público, porque en cierto modo es lo que todos quieren, que esté bien, Julio Iglesias. Pero te lo pregunto a vos como periodista y como persona nacida en España. Hoy, ¿qué se cree más? ¿Que la gente que maneja a Julio Iglesias está ayudándolo a que se recupere? ¿Que él hace un mensaje en sus redes sociales? ¿O hay alguien que está manejando la información pública del gran artista? No, aquí lo que cada vez se da más por hecho, lo que cada vez más se sospecha es que realmente él no se encuentra en condiciones físicas como para obviamente realizar un concierto ni mucho menos tampoco hacer ningún tipo de entrevista. Y lo que en un principio era como salía el Duodinámico, salía el Puma, salían amigos periodistas, presentadores de televisión, que además se apresuraban a correr a desmentir y cada vez que salía una información que él estaba mal, cada vez ocurre menos, cada vez hay menos voces que aseguran que está bien. Él, de hecho, ha tenido que salir él mismo y poner por fin una fotografía de él para que le veamos de nuevo después de casi tres años, pero muy bien apuntabais vosotros con los medios que él tiene. Desde la tranquilidad de su casa es muy raro que no pueda grabarse un vídeo en la distancia, si quiere, para que se le vea precioso. A ver, Nando, mira, estás llevando información desde Miami. ¡Qué papá! Julio Iglesias es uno de los cuatro socios y jugadores del Miami Heat, el club de básquet de Miami. Cuando se arma la franquicia, cuatro millonarios pusieron dinero. Julio Iglesias es uno de ellos. Sí. Miami Heat acaba de llegar a la final de la NBA. Se contactaron con él y le dijeron... Para invitarlo. Exactamente, para que vaya y para que asegure su lugar si Miami Heat llega al séptimo partido o si lo gana antes, para que... ¿Viste que le dan un anillo a los ganadores de la NBA? Que se dice el famoso anillo de la NBA. Le dijeron, bueno, nosotros tenemos acá, queremos hacerle llegar. Por favor, nos manda las medidas de su mano. Que igual ya la tenían, pero bueno, por el tiempo que ha pasado, le dice, bueno, nos manda de nuevo sus medidas de la mano para hacer el anillo. No voy a ir, les dijo Julio Iglesias. Lo que llamó mucho la atención en Miami, como diciendo, pará, se está perdiendo, es uno de los socios fundadores, se está perdiendo esta ceremonia, que es una ceremonia de impacto mundial. Sí. Ahora, ¿qué te dicen en Miami? ¿Qué? La gente que trabaja en protocolo de eso, no es que Julio Iglesias esté enfermo, está viejo. No, 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 lo digo así porque aparte... Estoy de acuerdo. Nando, digamos, y aparte son chicos argentinos los que trabajan y obviamente tenemos, manejamos los mismos códigos. Entonces, che, pero a ver, Julio está mal, Julio... No, dicen, Julio está viejo, ese es el problema, no quiere mostrarse viejo. Esa foto que estamos viendo con el bigotito, esa foto debe tener 62 años ahí. Claro. Esa foto atrasa 20 años, Nando. Bueno, pero puede tener también algún retoque digital, chicos. Sí, igualmente, perdóname, Nando, perdóname, Nando, igualmente acá Tartu acaba de decir algo que abre un portal en donde tenemos que ir con pie de plomo, porque acá nadie tiene firmado que no va a envejecer. No, no, más vale. Esto es algo que le pasa... Y cuando un artista envejece, la sociedad se lo factura. Recordemos a nuestra amada Pinky, Nando, una de las conductoras más increíbles que haya tenido la Argentina, una señora conductora que cuando se mostró enferma porque tenía muchos problemas cognitivos y grande y desmejorada, como nos va a pasar absolutamente a todos acá, se la juzgó. No solamente a ella, sino al canal. ¿Por qué exponer así a un artista tan grande? Imagínate Julio Iglesias, que es uno de los más increíbles artistas de la América. Y tiene la excusa que es un hombre, porque si fuera una mujer, a las mujeres todavía se os huzga y se os mira muchísimo más cómo pasa el tiempo en vosotras. O sea, que todavía se irá muchísimo más presumido en ese sentido. Yo creo que respecto a la información del Miami Heat, no hay nada que esté por encima del Real Madrid para Julio Iglesias. Si después de verano, si este otoño llega a la inauguración del Santiago Bernabéu y Julio Iglesias es invitado y no aparece, entonces estará, vamos, blanco y en botella leche. No habría ningún tipo de duda más. Nando, también vale la pena recordar, porque también hablé con gente de España toda la mañana, que me comentaban un poco el recuerdo y lo que genera Julio Iglesias. Hoy Julio Iglesias es visto, para los españoles, como para los argentinos, es Mirta Legrán. Una figura con trayectoria, con mucha admiración, con mucho respeto que le brindamos y le damos. Rector Guinness. Rector Guinness. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con Julio Iglesias? ¿Tiene esa admiración de todo el público español? ¿Todo el público español lo ama Julio Iglesias? ¿O al mismo tiempo al público español le gusta entrar también en este juego mediático de la especulación que surge a partir de que él no da testimonio audiovisual? Porque si Julio Iglesias no manda un video, pero manda un audio, cambiaría todo. Tampoco se escucha una nota de audio, una nota de voz. Ni para sus amigos, Mati. Yo voy a serte súper sincero, yo creo que Julio Iglesias aquí es una leyenda, pero también te digo que este último año y medio, sobre todo con lo que ha pasado respecto a su hijo ilegítimo Javier Santos, ha habido un poco de incomprensión porque este chico que lleva 20 años luchando por una conversación, este mismo año incluso llegó a salir y decir, oye, renuncio a la herencia, no quiero nada. O sea, recordemos que este chico solo con la ilegítima podría optar a 40 millones de euros. Él ha dicho, no quiero dinero, quiero hablar, y ni aún así Julio Iglesias ha sido capaz. Es más, al contrario, Julio Iglesias felicitó al torero cordobés recientemente por retomar la relación con su padre. Y aquí fue como, ¿cómo puede ser que te atrevas a felicitar por esta noticia? ¿Pero puede ser que por eso no sale a hablar con lo que tienes tú en tu casa? Eso es terrible. ¿Pero puede ser que por eso quizás no sale a hablar desde hace un tiempo? Más allá de los problemas físicos que puede llegar a tener, hablábamos hace un ratito, que un recital no logró terminarlo y que de alguna manera lo hizo de manera sentada, o puede ser que él tampoco dé la cara, porque también saben que alguna de las preguntas, por más de que se pueden arreglar en las entrevistas las preguntas que se van a hacer, va a ser la de su hijo o supuesto hijo Javier Santos. Yo recuerdo que cuando este niño era adolescente, este niño llegó a acudir a una rueda de prensa con Julio Iglesias delante y le preguntaron sobre este niño y delante de él lo negó. Es decir, si es capaz de negarle con el niño, un niño delante, yo creo que a estas alturas le da igual que le puedan preguntar por ese tipo de cosas. Yo realmente me sumo a la teoría de que Julio Iglesias es un hombre que le gusta verse bien, es un hombre obsesionado, con el perfil bueno, con la camisa de lino blanca, con el pelo, que realmente no se ve bien, no se ve guapo y no quiere aparecer o que la gente le vea mal, con tal de verle a lo mejor por última vez. Totalmente. Bueno, Nando, gracias por este tiempo, por esta comunicación, te mandamos un beso grandote. Un beso. Esta tarde tiene impacto internacional, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, así que bueno, seguramente mañana conseguiremos más información para compartir. ¿Le puedo hacer un pedido a Mateico? Mateico, acá está la respuesta, no me llame más, te pido por favor, porque todo el día, ¿qué novedades hay de la salud? Y la salud y Julio, ¿cómo está? ¿Qué sabe de Julio? Sí, sí, muy bien. Bueno, hasta acá. Mañana seguramente tengamos más información. Hace unos instantes, Diego Esteves salió del estudio porque le quedó información, llegaron los documentos...